Hoy te voy a enseñar a preparar 3 marinadas con un ingrediente. Vamos con la primera, estilo oriental. Agarras una bolsa hermética, le pones el tofu, el ingrediente ideal va a ser el tofu, cortado en bastoncitos. Luego vas a agregar salsa de soja, guarda que no te pinchas la bolsa porque te vas a querer morir. Miso de fermentación natural, si un buen miso. Rodajas de jengibre también, si tenés en polvo metelo que va bárbaro. Acá tenemos perejil o cebolla verde o lo que tengas en tu casa va a ir muy pero muy bien. Un poco de pimienta, guarda que no se chorree, por favor te lo pido. Mientras tanto yo te digo que yo soy arroba palomartinchef. Eritritol para no poner azúcar, reemplazo el azúcar y listo. Cierro la bolsa hermética, bate que bate que bate que bate que bate. Segunda marinada, vamos con esta estilo hindú que es mucho más fácil. Vas a poner el tofu y le vas a agregar cúrcuma, así cúrcuma que tiene curcumina. Luego orégano fresco, si tenés seco no le ponga porque no va a quedar bien. Salsa teriyaki, y que le vas a agregar leche vegetal. Esa es una leche de coco que le hago yo, si no sabes hacerla metete en mi plataforma de curso online y vas a aprender a hacer leche de coco natural. Luego un poco de aceite de oliva, levadura nutricional de world food. Cerra la bolsita y segunda marinada, listo. Bate, 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 mezcla bien, mezcla bien. Y vamos con la tercera marinada, vamos con una clásica, estilo clásico. Ponemos el tofu, mostaza de billón, o la mostaza que vos tengas. Pimentón ahumado de buena calidad, romero fresco, dos dientes de ajo y jugo de mandarino de naranja. Lo que vos tengas. Ahora sí, si te gustan estas preparaciones, mientras pongo eritritol y luego la levadura nutricional, dale un like a esta receta. Dejame un comentario y comparte el video, por favor, porque no hay que hacer más nada. Vas a cerrar la bolsa y ahora sí, batí, 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 que está buenísima esta preparación. Yo soy Arroba Pablo Martín Chef. Si te gusta uno, si te gusta dos, si te gusta tres, llévalo a la heladera y déjalo marinar durante, ¿cuánto? 12 horas a 24 horas. Mientras tanto yo me tomo un rico mate. Comparte el video, dale like. Nos vemos. Chau, 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 chau. Chau.